¡Gracias por ver el video! Un formato distinto a como lo estamos haciendo habitualmente en la universidad y creo que tenemos audiencia desde varios países, de Latinoamérica, de España hay alumnos también aquí de la universidad que no han podido venir hasta ahora y se están conectando por el webinar Buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer webinar del CIO Le hemos titulado Profesiones del Futuro porque queríamos enfocarlo a eso ¿Qué oportunidades tenemos hacia el futuro con este tipo de temáticas? Pues en esta charla de hoy, Pepe Almagro de Bias Forecast nos va a hablar de Big Data de los modelos hacia la inteligencia Entonces ver qué oportunidades tenemos como estudiantes y qué oportunidades para las empresas se pueden plantear en esta área Pues sin más le doy la palabra a Pepe Ahora cerraremos el video y continuamos con las taparetes para el webinar y aquí en la sala, al final, pues todos los webinars y CIO los presentes por demasiadas preguntas Gracias Pepe Muchas gracias En primer lugar, agradecer a la Universidad Miguel Hernández, al CIO y a Juan Aparicio y Federico Botella que me han invitado y me han traído aquí y me han hecho pasar un rato estupendo O sea que muchísimas gracias a los asistentes tanto a los presentes como a los que están presentes vía webinar La charla modelos e inteligencia se inspira en el hecho de partida de que estamos efectivamente viviendo una extraordinaria explosión de la información y esa explosión de la información nos da la oportunidad extraordinaria de crear sobre ese flujo enorme de datos una gran cantidad de aplicaciones estadísticas una gran cantidad de modelos eso sigue una ley que es la ley de los bienes complementarios como la gasolina y los coches si la gasolina baja, la demanda de coches sube y eventualmente los coches se hacen más caros pues con la explosión de la información y los estadísticos pasa exactamente la misma cosa los datos son extraordinariamente abundantes antes los datos costaba mucho obtenerlos el propio Juan nos ha contado hoy durante la comida una experiencia que él tuvo de captura de datos donde capturar los datos era un verdadero problema hoy los datos o una gran cantidad de datos se producen espontáneamente a precio cero y eso hace que la demanda de estadística la demanda de estadísticos crezca y que eventualmente su precio en el mercado también crezca esa es la ley de los bienes complementarios a lo largo de la charla que existen profundas amenazas a esa situación que Hal Barian posiblemente futuro premio Nobel de Economía dijo que, de los estadísticos, dijo que sería la profesión más sexy del futuro bueno, esa afirmación es verdad en tanto en cuanto la ley de bienes complementarios actúa pero está sometida a algunas amenazas que vamos a ver al final antes que nada presentarme un poco yo realmente estoy aquí solo porque soy el fundador y el CEO, es decir, el primer ejecutivo de una compañía española llamada Base Forecast nosotros españolizamos un poco el nombre decimos Base Forecast pero en realidad es Base Forecast una compañía que es una compañía de modelación y previsión una compañía fundada hace ya 22 años casi y que en este momento es una compañía altamente internacionalizada ahí habla de que tenemos tres sedes estamos en Madrid nosotros originalmente nacimos casi no en un garaje pero en una cosa que era peor que un garaje es decir, no voy a dar detalles no voy a dar detalles pero nosotros nacimos en un sitio casi innombrable al que yo tengo mucho cariño de la calle del Barco de Madrid y desde entonces, desde el año 91 nos hemos expandido y trabajamos en este momento en 33 países ahí está la lista de ellos si veis están los países más importantes de Asia Japón, India, China, Tailandia Filipinas Turquía, Rusia, toda Europa en los grandes países de Latinoamérica Estados Unidos incluido es decir, estamos hablando de algunos países de África ahora esa lista se va a incrementar con tres países más de África en los días que vienen y con algunos países de Centroamérica que no están ahí es decir, que antes de final de año seremos una compañía que está trabajando en más de 40 países en más de 40 países y eso en cierta forma ha sido un elemento fundamental en nuestra subsistencia es decir, actualmente nuestra compañía prácticamente no factura en España factura desde España pero no en España somos una compañía con una cantidad de I más D muy grande y nuestros clientes son típicamente grandes multinacionales ahí veis algunas empresas de telecomunicaciones en telecomunicaciones nosotros hemos hecho pues casi de todo desde prever o decidir los puntos en los que se tienen que colocar antenas de telefonía móvil o de 3G o de 4G para atender las demandas futuras o por donde tiene que caminar la fibra óptica para efectivamente para la misma cosa hemos hecho gestión de clientes de las más variadas especies desde decir qué cliente se dará de baja hasta decir qué cliente va a reclamar a un regulador hemos hecho análisis de productos de mercados enteros es decir, de operaciones es decir, en telecomunicaciones hemos hecho casi de todo casi de todo como veis ahí hay algunas de las grandes compañías de telecomunicaciones del mundo algunas españolas, otras europeas, una mexicana y también alguna más, en fin, no sé si asiática tenemos alguno tenemos ahí una gran compañía que es Coca-Cola de la cual somos proveedor de referencia eso quiere decir que eso es algo muy importante en términos de empresa porque ser proveedor de referencia de Coca-Cola que es una compañía que tiene acceso a todas las compañías analíticas del mundo ser su proveedor de referencia realmente quiere decir que has ganado una extraordinaria competición claro, el corte inglés, Ikea, Mercadona, etc. bancos, grandes bancos también en todo el mundo algunos son bancos españoles otros son bancos brasileños bancos chilenos vemos grandes compañías también de electricidad de gas compañías de consumo y compañías, alguna compañía minera como Valedo Río 12 nosotros somos una compañía con aproximadamente 110 personas distribuidas, la mayor parte de esas personas están en España y mucha de la actividad internacional se hace desde España utilizando medios que actualmente es posible hacerlo es decir, estamos modelando con datos que se nos envían desde otros lugares tenemos sistemas donde esos datos se alojan y esos sistemas alojan también modelos que la gente es capaz después de explotar a distancia entonces hay mucho de producción deslocalizada hay también estos grupos que hacen esos trabajos frecuentemente tienen que visitar esos países para hacer una presentación para comentar los resultados de un año con los ejecutivos de esas compañías entonces es una compañía también que viaja mucho que está mucho en el avión de hecho yo personalmente como les decía a Federico y a Juan pues soy una persona que vive la mayor parte del tiempo en el avión ¿cómo trabajamos? vamos a suponer que tenemos un proyecto ese proyecto normalmente empieza en una actividad que llamamos de ingeniería de datos la ingeniería de datos es la actividad que hace posible tener los datos organizados y tener las funciones de acceso a esos datos que permiten ver los datos casi de cualquier manera que se quiera de una forma extremadamente simple eso implica construcción de cubos y algunas cosas que no sé si conocéis pero implica construcción de algún tipo de software muy sencillo de extracción de esos datos de ver esos datos de muchas maneras diferentes una vez que los datos están organizados en esa fase del proceso lo que nosotros hacemos es interaccionar con nuestros clientes para entender esos datos es decir, no se trata simplemente de una tarea meramente informática es una tarea también altamente consultora estamos trabajando con esos datos y estamos interrogándonos e interrogándole a nuestros clientes sobre el significado de esos datos eso nos permite depurar errores hacer una auditoría de datos que es en la primera fase de todo proyecto y una vez que nosotros entendemos bien cómo nuestro cliente cree que funciona el mundo en el cual nosotros nos vamos a insertar como modeladores el mundo que nosotros vamos a modelar una vez que entendemos bien eso o creemos entenderlo bien una vez que entendemos bien los datos entonces empezamos una fase que es la fase de modelación que como veréis después es una fase a su vez altamente cíclica es una fase altamente iterativa una vez que los modelos están hechos entonces esos modelos se insertan en unas herramientas informáticas que nosotros internamente llamamos de productos pero productos todo realmente que esas herramientas informáticas suelen ser herramientas que contienen las bases de datos que se construyeron al principio los modelos y un conjunto de funciones de explotación de esos modelos esas máquinas o esas herramientas esos productos pueden estar en un PC o más fácilmente pueden estar en la red en la nube en el cloud y entonces alguien desde un aeropuerto quiere de repente decir oye ¿cómo van a ser las ventas de este mes? o ¿cómo va a ser el precio de tal cosa? y de repente hace una consulta a nuestros sistemas los sistemas que nosotros hemos elaborado que son en este caso ya del cliente ya no son nuestros sino son del cliente hace una consulta desde su iPad o de su iPhone en el aeropuerto y ve cómo esa predicción por tanto todo eso está insertado en un mundo de funcionamiento en tiempo real el final no es eso el final no es eso el final es que después de que nosotros hemos hecho un proyecto como ocurre casi siempre en el trabajo científico lo que se ha resuelto ha descubierto un número de problemas nuevos un número de problemas que están más allá del proyecto y entonces ese número de problemas nuevos adquiere la forma de un análisis de nuestro cliente que es la fase de consultoría que se confunde con un ciclo de venta ¿verdad? un ciclo en el cual uno está viendo cómo los sistemas están funcionando y qué otras cosas se pueden hacer que han aparecido justamente porque nuestro sistema nuestra modelación lo ha descubierto bien pues esa es la forma en la cual funcionamos y con esta introducción ya digo yo estoy aquí por ser la persona que ha dirigido esta empresa en estos 22 años que la creo y ya no hablaré más de mí en ese sentido hablaremos de la empresa en algunos de algunas de las experiencias de la empresa sí pero ya no hablaremos más de forma tan directa primer punto de lo que hemos dicho hoy que íbamos a atacar es Big Data explosión de la información la explosión de la información es un hecho incontrovertible no me voy a detener mucho en los números están ahí se pueden leer en cualquier sitio es muy fácil tenemos más información que nunca esa información se dobla aproximadamente cada dos años es decir que está creciendo un 41% pero lo que más me interesa de esta explosión de la información lo que más me interesa es que ha cambiado el mundo en el sentido de que nos ha cambiado la forma en la que nos relacionamos en la que nos relacionamos entre nosotros han aparecido muchas nuevas formas de relación entre personas blogs redes sociales etcétera mail muchas formas nuevas de relación han aparecido muchas nuevas formas de relación entre nosotros y las máquinas las máquinas y nosotros los sistemas y nosotros y han aparecido formas de relación de las máquinas entre sí machine to machine esos tres aspectos relacionales si esta explosión de la información es en algún sentido un embrión de inteligencia esa inteligencia va a tomar una forma muy diferente de la que se suponía que tendría al menos en las teorías de inteligencia artificial de los años 80 y en las novelas de ciencia ficción de los años 70 que suponían la inteligencia no sé si os acordáis aquello de 2001 de Odisea del espacio donde es una máquina HAL HAL 9000 me parece que se llamaba es una máquina la máquina es inteligente la inteligencia está en el interior de un individuo pero aquí la inteligencia no está en el interior de un individuo no está en el interior de una máquina aquí la inteligencia está esparcida relacionalmente y eso es un hecho de enorme importancia a mi juicio sin duda cuando la gran cantidad de información que tenemos está ahí eso empieza a tener ya un primer efecto o debería tener un primer efecto sobre la creación de inteligencia que es la refutación de muchas de las ideas preexistentes al menos por eso uno debería anticipar que este hecho del fenómeno de la explosión de la información tendría que anticipar también el fenómeno del surgimiento de la inteligencia hay quien dice que eso no va a ser así hay una gente que es enormemente pesimista en relación a este fenómeno que dice que cuando se produjo la segunda la segunda explosión de información ha habido tres explosiones de la información en la historia una aparece es el nacimiento de la escritura otra es la imprenta y la tercera es esta en la que estamos en la segunda al menos desde luego Europa que es donde esa revolución acontece se convierte en el escenario de innumerables guerras la guerra de los 30 años la guerra de los 100 años y otras muchas guerras de las que no me acuerdo pero que es evidente que en ese momento ¿por qué? en la opinión de estos pesimistas uno de ellos es Nate Silver al que citaré después en alguna con ocasión de otras cosas Nate Silver dice que cuando la explosión de la información va más rápida que la capacidad para entender la información entonces se produce un fenómeno de defensa que es el fenómeno de selección de la información entonces uno selecciona la información que es más o menos consistente con las ideas preconcebidas con las ideas que uno ya tiene claro cuando uno tiene un flujo de información muy fuerte que está reafirmándolo constantemente en sus propias ideas lo que se produce es un nivel de polarización mucho mayor de polarización social es probablemente lo que estamos viviendo de Estados Unidos ahora con el riesgo de default con los republicanos y los demócratas tan enfrentados que no es muy diferente de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo con partidos socialistas y con partidos conservadores probablemente podría ser interpretado desde esa óptica pero desde luego lo que me parece más importante es que es entender que sea o no cierto esto que estoy diciendo esta visión pesimista de la explosión de la información sí existe un riesgo en cómo nos enfrentamos a esta explosión de la información por ejemplo Chris Anderson es el editor de la revista White en 2003 escribe un artículo que se llama Así que el enorme volumen de la información nos hace que podamos prescindir de las teorías e incluso del método científico eso es un poco lo contrario de lo que Krugman decía Paul Krugman al que seguramente conoceréis es un premio Nobel economista un premio Nobel decía de la teoría económica de los años 70 que era una teoría económica compuesta por una gran enorme gran cantidad de teorías con una pequeñísima cantidad de datos hemos pasado de esa situación de una situación que podría decirse el extremo racionalismo a un extremo empirismo ambas ambas orientaciones tienen en común algo que a mí me parece esencial que es la incapacidad de esos enfoques para generar acumulación de conocimiento lo más importante del método estadístico es que es un instrumento de la ciencia y es por tanto un instrumento de la acumulación de conocimiento aunque sea para refutar ideas falsas siempre tenemos que partir de las ideas preestablecidas entonces hablando de inteligencia la siguiente cuestión que nos tenemos que plantear es ¿qué es inteligencia? hemos visto efectivamente que la gran cantidad de datos posibilita de alguna forma ese surgimiento de la inteligencia ¿pero qué es inteligencia? inteligencia es sin duda sin duda es la capacidad para decidir sin inteligencia no se puede decidir si algún tipo de inteligencia no se puede decidir las máquinas que toman decisiones tienen algún tipo de inteligencia tienen más cosas que inteligencia pero de luego tienen inteligencia también no basta con la inteligencia para hacer decisión no solo la inteligencia es necesaria se necesitan también funciones de utilidad y otros métodos de computación pero de luego la capacidad de decidir es una cosa que está asociada a la inteligencia la capacidad la capacidad para evaluar lo que pasa esa es otra característica de la inteligencia la capacidad para oler los cambios y la capacidad para innovar esas capacidades todas esas capacidades que están relacionadas con la inteligencia son capacidades que se apoyan en la capacidad para prever y la capacidad para explicar prever y explicar desde mi punto de vista son dos cosas con una intensa conexión hay alguna línea de pensamiento estadístico que habla de modelos para hacer previsiones modelos para entender las cosas línea en la cual yo no creo es verdad que hay situaciones en las cuales uno tiene que hacer un modelo de corto plazo con menos potencia aplicativa y otras veces que uno tiene que hacer modelos más fundamentales y esos son modelos distintos pero se diferencian más en la frecuencia de los datos y en el propósito del modelo desde ese punto de vista que en el hecho de que de que se separe previsión de comprensión si no prevés es difícil decir que comprendes porque ¿qué razón tengo yo para para decir que estoy comprendiendo si no estoy previendo si mis previsiones son falsas si no tengo previsiones ¿por qué alguien va a querer mis explicaciones? hay gente para explicarlo todo todo está explicado pero hay muy poca gente capaz de prever por tanto la relación la comprensión al menos se apoya en la previsión pero es que la previsión se apoya en la comprensión porque cuando hay una previsión errónea y eso ocurre con frecuencia ¿cómo podemos aprovechar el conocimiento adquirido de ese error si no es en un marco conceptual? por tanto previsión y comprensión son dos cosas que están unidas ahora si inteligencia es todo esto que estamos diciendo los modelos los modelos estadísticos que contienen justamente información del medio en el cual están explicando y están previendo tienen esas cualidades de la inteligencia voy a decir que los modelos son ese elemento crucial de la creación de inteligencia porque tratan la incertidumbre algo que los humanos hacemos regular o mal a veces muy mal condensan la información porque de alguna forma un modelo es la mejor forma de la mejor forma de encriptar o la mejor forma de guardar de condensar información un modelo la estructura estadística que da un modelo es la mejor forma de hacer de crear mecanismos de guardar de la información que tengan mínimo espacio o sea el modelo te da la capacidad para este tipo de actuación también operacionalizan esa información en la medida que sirven para hacer esas cosas de las que estoy diciendo y son almacenes de conocimiento en el sentido de que guardan una función de probabilidad que dice cómo es aquel objeto y al mismo tiempo son fábricas porque a partir de ahí se pueden hacer otros modelos por tanto los modelos son algo extraordinariamente importante desde este punto de vista no voy a entrar en la definición está ahí de lo que es un modelo si voy a poner algunos ejemplos de toma de decisión medida alerta innovación que son las funciones de la inteligencia de las que hablo la toma de decisión desde un punto de vista estadístico es una cosa muy sencilla como en realidad es tengo un conjunto de opciones tengo una función de utilidad por otra parte tengo una función de probabilidad condicional a cada una de esas opciones o sea elijo una cosa pasa algo y entonces tengo un coste o tengo una función de utilidad eso es lo que es un ejemplo de eso esto que veis ahí eso es una decisión enormemente sencilla es una decisión de dimensionamiento es decir es un tipo de decisión que llamamos nosotros decisión pasiva lo único que hacemos es dimensionar por ejemplo el número de productos en un almacén como estábamos hoy en una en una central de servicio médico de servicio farmacéutico lo que tengo es una función de probabilidad de la demanda ¿verdad? luego tengo una función de coste del exceso y defecto de esa demanda porque probablemente muchas veces esas funciones no son simétricas y cuando no son simétricas la decisión correcta es proveer más dimensionar más o dimensionar menos dimensionar más si es más barato tener exceso pues entonces el mínimo como ocurre aquí el mínimo va a estar en un exceso de dimensionamiento si fuese al contrario que el exceso costase mucho y el defecto costase poco pues la decisión iría en la otra dirección si fuesen simétricas la decisión sería exactamente igual que la previsión pero decisión y previsión son cosas distintas y es una de las cosas que junto con estas funciones de utilidad que he dicho nos proporcionan los modelos la siguiente cosa que hacen los modelos es justamente medir nuestras actuaciones y las actuaciones de la competencia y los drivers que están alrededor de las cosas la tercera esta me gusta mucho decirla y siempre pongo esta misma metáfora porque me gusta es alertarnos de los cambios un modelo cuando deja de funcionar bien si ese es un modelo bien construido entonces está diciendo que alguna cosa nueva está ocurriendo en el ambiente está habiendo una innovación es como si en ese sentido el modelo está diciendo destruyeme o cámbiame porque no soy capaz de explicar esto es un poco como el canario que está en la mina para detectar el gas risu que muere un poco por nosotros los modelos hacen eso y esa es una función muy importante de la inteligencia el detectar cambios algo cambiado es muy importante y por último está la innovación os voy a poner un ejemplo de mi experiencia ya este es un ejemplo muy antiguo es un ejemplo del año 98 el año 98 nosotros estábamos trabajando para una compañía para un diario deportivo de Madrid que se sentía se sentían el diario líder de la prensa deportiva española y vendían 700.000 ejemplares diarios 600.000 en días buenos 900.000 una barbaridad este diario se sentía ellos se decían a sí mismos y yo creo que lo ponían en algún en alguna parte del periódico el periódico de todas las aficiones de todos los deportes y de todas las aficiones se anunciaban así se decían así pero no eran eso los modelos decían que periódico deportivo no era de todas las aficiones era un periódico de fútbol primero y segundo no era de todas las aficiones era un periódico concretamente del Madrid pero aquel año 98 el Barcelona ganó la liga y el director del periódico como de acuerdo a las ideas que él tenía sobre cómo tenía que funcionar aquello cómo él funcionaba quién era él quién era el periódico pues lanzó no sé si lo veis aquí una portada donde ponía campeón el escudo del Barcelona he quitado la cabecera el título para que aunque muchos sabréis de qué periódico estoy hablando simplemente por mantener la confidencialidad de mi cliente pues lo he recortado y sabéis lo que pasó que vendieron en el conjunto de España un 8 o 9% menos derivado del hecho de esta portada y en Madrid un 15% menos entonces ¿qué relación tiene esto con la innovación? pues tiene una relación muy importante y es que el modelo estaba diciéndole a ese tipo por lo demás un extraordinario profesional que no podía hacer aquello que hizo que tenía que hacer cualquier otra cosa que siendo la noticia más importante del día aquella tenía que sembrar la portada de esperanza y que esa esperanza tenía que tener un color blanco pues si no no iba a vender el periódicos simplemente es decir muchas veces la previsión se relaciona con la innovación por la vía de que la previsión ofrece puertas cerradas y lo que dice es piensa que hay que hacer una cosa cualquier otra cosa nueva inventa ¿verdad? esa es muchas veces es como la función darwinista de la eliminación del error exactamente igual exactamente igual bien voy a poner aquí algunos ejemplos de nuestra experiencia de cosas que hemos hecho este es nuestro cliente Coca-Cola ahí nosotros hacemos para muchísimos países como ya os he dicho unos modelos que se llaman de marketing mix y esos modelos lo que hace es medir los efectos de todo el marketing que hacen esos son modelos que son muy difíciles de hacer porque la gente del negocio quiere medirlo todo entonces tienen conjuntos a lo mejor de 3000 datos pero quieren medir 200 drivers entonces o se coloca mucha información o tienes mucha información de cómo es eso o realmente eso es imposible entonces estos modelos miden precios miden promociones miden publicidad miden distribución miden presencia de marcas miden la competencia miden muchísimas cosas otro ejemplo es uno que está es relativo a esto que os contaba eso que estábamos haciendo para ese periódico y os lo cuento porque es un caso que yo quiero mucho que es un caso del año de estos años del 98 99 estoy refiriéndome al mismo periódico y ahora lo hemos hecho con otros muchos periódicos se trataba de decir cuántos periódicos tienen que ir a cada punto de venta y esa cosa tan sencilla estaba basada justamente en cuál era la previsión pero la previsión era distinta si lo vía o no lo vía si el kiosco al lado estaba abierto o cerrado cómo había quedado la tabla de resultados qué promociones estaba haciendo el competidor cuáles estabas haciendo tú es decir un sinnúmero de cosas tanto de nivel global como de nivel local una aplicación que realmente me parece extraordinaria voy a contar cinco nada más pero hay muchas más y desde luego estoy encantado en contaros vamos nosotros tenemos aproximadamente entre 50 y 100 modelos año fabricamos entre 50 y 100 modelos año por tanto cuando cojo cinco es cojo cinco que son más notorias pero hay muchas experiencias y podemos hablar de muchas cosas en un call center probablemente el mayor call center de Europa ese call center está sometido a variaciones constantes variaciones de marketing constantes un call center es un invento diabólico donde ciertas compañías que no tienen relación con los clientes ponen ahí un interfaz que es ese call center y quieren que eso termine dando una buena relación con el cliente pero para eso tienen que saber qué cliente va a llamar al menos tienen que saber qué tipo de cliente va a llamar tienen que saber qué tipo de problema va a presentar ese cliente y entonces pueden dividir el call center en una especie de grupos de atención que son grupos que se establecen por muchas de muchas formas pero en general siguiendo una matriz de tipo de cliente tipo de problema entonces claro cada elemento de la matriz cada cuadrícula ahí tienes que prever tienes que tener un modelo pero claro esa matriz cambia porque de repente a alguien se le ocurre que lo importante son los clientes que valen más de 70 euros al mes entonces ¿quiénes son los clientes que tienen más de 70 euros al mes? ¿cómo vamos a hacer un sistema que de repente cambia la estructura del sistema y sigue funcionando? bueno pues este sistema lo hace ¿cómo lo hace? pues lo hace de la siguiente manera es un sistema que guarda llamada a llamada y por tanto conoce cualquier estructura es capaz de generar las series temporales de cualquier grupo que se quiera definir de acuerdo tanto a características de negocio como que estén en la base de datos lógicamente como a características de llamadas tipo atención etcétera etcétera por tanto automáticamente el sistema cuando hay un cambio regenera las series temporales y esas series temporales se remodelizan es un sistema realmente creemos nosotros nuestro cliente que este sistema le ha dado a nuestro cliente más de 50 millones de euros de beneficio en los 5 o 6 años que está puesto en marcha otros sistemas para hablar alguna cosa de banca en crédito en crédito hemos hecho cosas donde no solamente predecimos que cliente la probabilidad de que un cliente puede hacer default deje de pagar pero es que además esos sistemas tienen que tener cosas muy especiales tienen que saber aquellos a los que no se les concedió el crédito que habría hecho ese es un problema que se llama censura en términos estadísticos está censurada la información potencialmente pudo pasar algo que no pasó porque hubo un filtro que lo eliminó entonces el tratamiento de la censura así como otro tipo de censura más normal que es bueno yo hasta aquí me he portado bien ¿verdad? pero ¿cuál será mi comportamiento a partir de este momento? eso también es un tipo de censura y eso también pasa en crédito y por último una aplicación que a mí me gusta mucho es una aplicación que estamos en la que yo he participado prácticamente en todas estas cosas he participado yo directamente pero en esta el precio del hierro he participado de una forma muy directa directísima y el problema del hierro es un problema realmente espléndido es un problema de el hierro como decía Juan en la comida no existe un mineral de hierro existen tanto minerales de hierro como minas y esas minas tienen una concentración de hierro determinada unas impurezas determinadas etcétera entonces ¿cuánto vale el hierro? pues depende de la concentración de hierro y de la concentración de impurezas pero a su vez eso depende del precio del acero cuando el precio del acero es muy grande muy alto entonces producir acero muy rápidamente hacer que el alto horno sea muy eficiente es muy importante y entonces el hierro de gran calidad tiene un precio mayor que proporcionalmente en la cantidad de hierro que tiene y si el carbón está muy barato las impurezas no pesan en el precio pero si está muy caro entonces las impurezas pesan en el precio muchísimo bien tenemos un modelo que hace previsión del precio del hierro que se vende en 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 China para cada mineral cada mineral nosotros decimos un mineral mañana hay ese mineral nosotros predecimos el precio de ese mineral mañana con un 3% de de error bueno ¿cómo se tienen que hacer estos modelos? estoy ya en la fase final yo creo que he dado muchas pistas ya la primera cosa que creo que es esencial si no la creyera no me llamaría BASE no no es que lo dije antes la función fundamental de la estadística bayesiana es facilitar la acumulación de conocimiento es decir los modelos bayesianos siempre se pueden hacer sobre el conocimiento preexistente venga este de donde venga además en la época de la gran explosión de la información las correlaciones que tenemos entre los datos son enormes y solamente se pueden usar solamente se puede hacer tratar el problema de la correlación si hacemos alguna cosa o bien bayesiana o bien interpretable desde el punto de vista bayesiano por ejemplo hablábamos en la comilla de algunos tipos de regresión ¿verdad? el rich regression por ejemplo que consiste en hacer que los parámetros no puedan irse a cualquier sitio sino que sean pequeños eso se demuestra de que en situaciones de alta correlación es mucho mejor que dejar que los parámetros se estimen por mínimos cuadrados pero eso es una forma eso es interpretable desde el punto de vista bayesiano lo mejor es introducir no criterios ad hoc sino exactamente la información a priori existente un segundo aspecto que parece natural es que nunca deberíamos prescindir de el aspecto dinámico los datos estamos en el tiempo vivimos en el tiempo y muchas veces los modelos estadísticos son modelos que tienen un output tienen un input pero no tienen tiempo el tiempo la dinámica que el tiempo impone es absolutamente fundamental fundamental hay una tercera cosa que a mí me parece esencial y que la hemos hablado muchísimo que es necesitamos un enfoque económico ¿qué significa enfoque económico? enfoque económico significa que cuando vas a ver a un cliente tú tienes que entender o estás trabajando para un cliente tienes que entender el problema de negocio que hay allí si no entiendes el problema de negocio estás perdido porque vas a trabajar probablemente mucho vas a hacer cosas estupendas pero no van a servir para nada y esto como esto es de un de un blog que a mí me gusta Mad Baby y como dice esta entrega del blog realmente esto es difícil porque muchas veces el que te está contratando el que te está dirigiendo que es el ejecutivo te dice que hagas cualquier cosa pero es la cosa equivocada él tiene un problema y no consigues comunicarte con él este problema de la comunicación entre las necesidades de negocio y lo que hacemos los estadísticos es tan esencial que yo lo que creo es que vosotros lo que tenéis que hacer es una revolución lo que tenéis que hacer es tomar el poder en las compañías yo no creo que haya una solución si los modelos tienen que ser todo eso que estamos diciendo todas esas herramientas de inteligencia la inteligencia no puede estar al margen de la decisión y al margen de la función de coste o utilidad que tienen los decisores los decisores tenéis que ser en parte vosotros mismos o tenéis que ser parte del proceso de decisión de ningún modo nos vale estar al margen de ese proceso y por esto esta invitación que os hago es una invitación realmente importante y por último yo creo que la modelación estadística es un proceso de aprendizaje controlado por los datos y por la información previa y que es un proceso rico de iteración donde se proponen datos y se les somete a un fuerte control diagnóstico y a veces en ese control diagnóstico aparece y lo vais a ver muchas veces cuando estáis en la práctica estadística de verdad vais a ver que encontráis un dato que está mal pero eso es frecuentísimo y entonces lo que hacéis es o intervenir ese dato con una manera de intervención o simplemente quitarlo o cualquier otra cosa pues lo mismo os va a ocurrir con las teorías y con las ideas a priori que vais a colocar dentro de los modelos el enfoque que yo estoy proponiendo que estoy proponiendo es un enfoque principalmente crítico y por tanto es un enfoque crítico también con las ideas a priori que se usan en el propio proceso de modelación llegado aquí es esto lo que ocurre lo que yo he dicho que debería ser es lo que es o realmente existe mucha distancia entre el deber ser y el es efectivo pues lo que quiero deciros es que realmente la distancia es mucha muchísima y esto encaja enlaza con aquello que al principio decía de como tenemos datos ya nos vale ya nos vale todo ¿verdad? ya no necesitamos ni teoría ni necesitamos nada simplemente tenemos que darle un botón enlaza con aquella cosa ¿no? el problema es que ya está está demostrado hace tiempo de hecho Akerlof es premio Nobel de economía le dieron un premio Nobel precisamente por eso por demostrar que bajo condiciones de incertidumbre cuando tú sabes de una cosa más que el que te la compra el mercado tiende a desaparecer entonces hay que inventar instituciones para defendernos de eso más o menos otra vez yendo al mismo blog lo que dice ahí el blog es bueno hay modelos buenos y modelos malos ¿verdad? y el que compra esos modelos si el que compra esos modelos no distingue los buenos de los malos porque no tiene la información una razón más para que toméis el poder ¿verdad? si el que compra los modelos no tiene información entonces se produce exactamente esa situación de Akerlof la situación de asimetría informativa y entonces los precios tienden a bajar y aquella cosa tan maravillosa de que los estadísticos eran escasos porque los datos son abundantes empieza a perder virtualidad y nos encontramos en una situación peor y para defendernos de esa situación peor la única manera es crear las instituciones y la calidad para defendernos de eso estamos en un mundo por tanto en el que es un mundo en parte dual un mundo maravilloso donde niños encantadores con gafas azules o rojas están ahí con internet y están aprendiéndolo todo y están absorbiendolo todo y un mundo donde hay largas colas en las oficinas de empleo y donde está en particular nuestro país está sufriendo muchísimo todo eso en parte es el resultado de una mala estadística es el resultado de esa estadística de la que estoy hablando voy a poner un ejemplo y no es un ejemplo en absoluto pequeño Standard & Poor's cuando califica un activo financiero como triple A lo que hace es dar exactamente esa probabilidad de default un 1,2% un 1,2 por mil ¿de acuerdo? un 1,2 por mil o sea que ese activo financiero solamente puede hacer default el 1,2% de las veces en el año 2008 según ellos el 28% de esos activos hicieron default es decir había errores de 10 sigmas de 20 días consecutivos eso estaba pasando y eso es porque los modelos estaban muy mal hechos voy a contaros una historia muy brevemente ya estoy muy cerca del final voy a contaros una historia precisamente de Standard & Poor's está en el libro The Big Short que es un libro escrito por Michael Lewis que cuenta y lo cuenta en una notopía de página que para mí es casi lo más importante de ese libro cuenta que debía haber problemas dentro de Standard & Poor's con el asunto de la calificación de las hipotecas de los paquetes de hipotecas que les estaban llegando el jefe del equipo que estaba haciendo el análisis estadístico para aquello le dice le escribe en un mail a los tipos que estaban haciendo esa calificación les escribe el hecho de que no tengáis datos individuales o sea datos de aquel que toma la hipoteca no os exime de hacer la calificación crediticia ya que ese es nuestro trabajo es decir le estaba diciendo hagan ustedes estadísticos la calificación crediticia sin datos por tanto estaban haciendo a los estadísticos rehenes rehenes de unos intereses en este caso bastardos y eso ha tenido consecuencias muy graves sobre nuestro mundo por tanto los estadísticos tenemos una extraordinaria responsabilidad una responsabilidad que no va a ser no puede ser eludida por eso de que tenemos muchos datos tenemos que hacer buena estadística como dice David Card abuso un poco de su frase porque yo creo que en el contexto de lo que yo estoy diciendo yo estoy poniendo mucho más significado del que él mismo pone pero bueno voy a usar esa frase ya que es un tipo famoso es un tipo que está detrás del propio concepto de Big Data es un tipo de McKinsey y en un artículo que escribió recientemente en el Harvard Business Review decía que el factor clave del éxito se componía de tres cosas datos que ya tenemos hay que organizarlos evidentemente y eso es un trabajo muy difícil mucho más difícil de lo que se piensa pero los tenemos ahí modelos y ahora cuando digo modelos estoy hablando de los modelos de los que he estado hablando modelos que contienen modelos con característica dinámica modelos dinámicos que contienen información a priori que están producidos por un proceso de diagnóstico que tienen una orientación económica y transformación y este me parece a mí que es el punto más importante transformación de las organizaciones para aprovechar eso transformación de la sociedad para aprovechar el enorme potencial que tenemos hoy hablábamos justamente hablando de ese tipo de transformaciones de los problemas que tiene nuestra seguridad social con las pensiones bueno evidentemente existen grandes posibilidades de poner herramientas estadísticas como están midiendo a los enfermos crónicos con una pulserita les están midiendo todo y es muy fácil hacer que ahorremos mucho dinero en términos de hospitalización incluso de accidentes y de otro tipo de cosas es posible transformar esta sociedad pero la responsabilidad es nuestra voy a terminar diciendo lo que me parece obvio estamos en un momento de gran crisis económica y esa es parte una demostración de que esa cosa de buscar correlaciones solo no vale lo que hemos hecho hasta ahora ha sido coger las frutas que estaban en la parte baja del árbol esas que coge un niño las frutas de este proceso de esta revolución son las frutas de la parte alta del árbol que van a exigir mucho esfuerzo una gran cantidad de honestidad profesional y sin duda nuevos métodos entonces vosotros vosotros más que yo sois los protagonistas de ese cambio de coger las frutas altas del bosque del árbol muchas gracias muy bien preguntas hay algunas preguntas en la sala y preguntas desde desde el webinar ahora mismo si hay alguna que pueda preguntar yo tengo mucha curiosidad porque siempre tengo el problema de que hacemos con todos los datos históricos o sea realmente hablas de grandes compañías en las que estás haciendo modelos de predicción pero ¿reunciáis a los datos históricos cuando encajan con la predicción? no no en absoluto mira recientemente yo estaba modelando le digo recientemente la semana pasada o lo anterior quizá estaba modelando esto del hierro que es un problema realmente muy bonito con muchas implicaciones que no puedo contar en pocos minutos y la persona que me estaba ayudando un matemático extraordinario había la historia del mercado del hierro es hay una primera parte que es donde los indios exportan mucho hierro a China al parecer en India hubo alguna violación importante de la ley de tal forma que esa exportación de hierro a China fue prohibida por el Tribunal Supremo contra el gobierno que quiere seguir haciendo esa exportación porque lógicamente es una fuente de divisas muy importante lo que es importante es que cuando deja el hierro indio de llegar a China el hierro indio es un hierro de mucha peor calidad que el hierro brasileño o que el incluso que el hierro sudafricano o que el hierro australiano por tal y la varianza del precio disminuye mucho de tal forma que tenemos un modelo con una varianza dinámica una varianza que cambia en el tiempo este matemático lo que de repente me dice he quitado los 14 datos tenemos a 1350 observaciones aproximadamente he quitado los 14 datos que estaban en la parte primera de la muestra que no es muy importante que están molestando al modelo y lo que hicimos mi respuesta es no no pon los 14 datos y vamos a investigar que está pasando ahí vamos porque lo verdaderamente importante lo verdaderamente importante está en la anomalía la anomalía frecuentemente nos conduce al descubrimiento cuando quitamos las anomalías cuando las intervenimos cuando despreciamos los datos cuando lo que hacemos muchas veces es renunciar a descubrir entonces la información frecuentemente está en la anomalía entonces eso es lo contrario de lo que me pasó en una ocasión me contrató Telefónica para ir a Chile a defender ellos estaban renovando la estructura de tarifas y eso se hacía cada cuatro años allí hay una comisión el regulador chileno de telecomunicación se llama Subtel entonces cuando se hace esa renovación CTC la compañía de Telefónica y Subtel presentan sus análisis de cómo va a estar el mercado a más crecimiento del mercado menor precio bueno pues nosotros llegamos allí en una situación de mucha tensión porque Telefónica estaba dispuesta a ir al Tribunal Internacional de la Haya para quejarse de expropiación debido a que la proyección de demanda que hacía Subtel era tan grande que implicaba precios muy bajos el caso es que llegamos allí y vemos que los modelos están totalmente mal que no tienen en cuenta efectos red de la telefonía móvil negativos y positivos que en fin que han despreciado la parte de la muestra más antigua de cuando hay una crisis la crisis del 82-83 etc hacemos un informe muy duro y tenemos la enorme suerte de que en ese momento aparece el dato pero eran datos anuales con los que no les estaban haciendo el dato anual del año pues supongo que estoy hablando del año 2003 pues estaríamos en el 2003 sería el año 2002 y el error que tenían los tipos de Subtel también los de CCC también tenían un error enorme o sea que yo de hecho escribí tanto los de Subtel como los tal el modelo es malísimo escribí pero el modelo de Subtel tenía un error de cinco sigmas y media o una cosa así que más o menos implica una probabilidad un p-value de uno por un millón o una cosa así es decir que estaban dando una previsión que la realidad era la probabilidad de que se produjese la realidad era uno entre un millón bueno todavía los tíos decían que el modelo estaba bien que todavía los tíos decían que el modelo estaba bien que era conceptualmente y en todo estaba estupendo pero es que justamente había eliminado todo lo que era difícil todo lo que era sustancial entonces en la anomalía está la posibilidad del descubrimiento está la información no tirad datos por favor los datos históricos hay que hay que ser en ese sentido yo he peleado mucho con mis clientes porque algunos clientes claro deciden tirar los datos es que tenemos datos que no se si es que el mercado ha cambiado han cambiado muchas cosas pero muchas veces tus clientes son los mismos si pero mi pregunta es que la más planteada a los datos incluidos porque en mi data estamos con millones de datos pero estoy hablando de un resumen por ejemplo no es cierto pero los datos yo soy partidario yo soy partidario vamos a ver yo soy partidario de guardar todo lo que se puede es decir que evidentemente si hay un momento que no se puede no se puede pero realmente lo que suele ocurrir es que existe una tendencia precisamente porque no existe esa orientación del análisis histórico del análisis dinámico a tirar datos que es económicamente desastrosa porque te lleva a que tus modelos no tienen profundidad histórica tenemos un par de preguntas aquí por internet de si has utilizado solo modelos estadísticos vallesianos o si también se han explorado otros modelos como las redes neuronales o máquinas de soporte vectorial bueno yo mi experiencia fundamental no solamente hemos trabajado con modelos vallesianos lo que yo veo en otras clases de en otras clases de modelos o sea en modelos más típicos de redes neuronales o de otras clases de modelos es que precisamente un poco el problema que yo decía un poco de la acumulación de conocimiento es decir que yo algunas veces me he visto obligado a estimar modelos por procedimientos que no son vallesianos sobre todo porque en el año 92 cuando yo empecé con esta empresa y mucho antes que ya había empezado como profesional de esto mucho antes pues evidentemente los procedimientos computacionales no ofrecían la capacidad que tenemos hoy y por tanto he tenido que hacer y todavía es muy útil hacer una estimación por máxima verosumilitud o ver lo que da un modelo hecho por otro procedimiento es muy útil por lo que te puede descubrir por lo que el tiempo que te quita es decir si tú estás por ejemplo haciendo estimación vallesiana que suele ser una estimación muy pesada pues evidentemente esto te lleva a a gastar muchísimo tiempo en cada en cada iteración sin embargo muchas veces haces una estimación máxima verosumil y eso te enseña mucho sin embargo para mí el punto más importante es por lo que en general no favorezco el uso de otro tipo de modelos es el problema de la acumulación de conocimiento pero evidentemente todo es bienvenido es decir la buena estadística es bienvenida siempre hay un par de preguntas más y si no hay en la sala yo haré otra más y cerramos para no alargar mucho son más técnicas bueno hay un asistente que te da las gracias y te felicita por la charla que lo has hecho muy bien y hay una pregunta que es que el lenguaje de programación se encuentra orientado el desarrollo de estos modelos y el procesamiento de grandes bases de datos las siguientes y trabajan ustedes con datos multimedia bueno gracias a la asistente en primer lugar hay muchos lenguajes de programación en este momento útiles para el trabajo con información excelentes paquetes estadísticos nosotros particularmente tenemos un lenguaje de programación no lo he dicho antes ha sido una omisión porque no dices las cosas que tienes en la cabeza o que preparaste decir sino aquellas que te vienen en ese momento entonces nosotros tenemos un lenguaje de programación llamado TOL de Time Oriented Language precisamente por que nosotros nos basamos en una representación del tiempo como base de nuestras álgebras de manejo de datos entonces este lenguaje es un lenguaje que tiene dos cosas importantes es un lenguaje primero orientado a objetos es un lenguaje que tiene gramáticas espero no olvidar pues tiene gramáticas como todos los lenguajes de caracteres de enteros de reales de complejos luego tiene matrices tiene tiene polinomios tiene operadores polinomiales tiene series temporales y tiene tiene toda esta arquitectura y toda esta capacidad y este lenguaje tiene precisamente que está basado en esa representación del tiempo en ese trabajamos nosotros fundamentalmente a veces la gente nuestros clientes nos piden que trabajemos que entreguemos en SAS entonces nosotros lo hacemos o en otro lenguaje a veces en MATLAB pues nosotros lo hacemos también son excelentes lenguajes TOL es un lenguaje especialmente diseñado para modelar en la forma en la cual yo he descrito quizá tiene grandes ventajas y algunos inconvenientes también entonces es un poco como todos los lenguajes no es la panacea universal pero es una elección en algunos casos muy interesante y la otra cosa ¿se utilizáis datos multimedia? bueno los datos efectivamente este es un punto en este momento importantísimo y claro nosotros estamos en ese mundo teniendo en cuenta sobre todo que muchos clientes son editoriales compañías editoriales evidentemente ese es un punto importante yo creo que esta es la provisión del futuro sinceramente lo creo yo creo que la responsabilidad de ser modelador de ser estadístico de tener los conocimientos que nos permiten interpretar los datos y que nos permiten decir seriamente qué es lo que los datos dicen la capacidad para hacer que los datos hablen por sí mismos o que hablen en relación con teorías creo que esa es una capacidad importantísima y en un mundo que está en explosión de información sería extrañamente raro que esto no tuviese un gran papel pero como he querido defender en mi presentación las cosas aquí no vale todo aquí las cosas hay que hacerlas de una determinada manera y hay que hacerlas bien muchas gracias muchas gracias a vosotros no hay más preguntas cerramos la sesión gracias al asistente por internet no hay más no hay más no hay más Gracias por ver el video